Música Devolverle el campeonato a Villalba era algo que lo teníamos en mente, todos. Luego de esa final que perdimos, tener esa alegría de poder darnos la oportunidad de ganarle una revancha, creo que fue único. Este servidor ha sido fanático de ustedes, en todo el sentido. Nos hemos trepado en las velas celebrando cuadrangulares y victorias en otros parques. Hemos estado peleando y discutiendo con árbitros jugadas que a nuestra apreciación han sido injustas. Y si nos dejan, hasta bateamos y pichamos. Van a contar con nosotros siempre, no tan solo en esta ocasión que los recibimos por un momento especial, sino cada vez que ustedes así lo entiendan, tendrán las puertas abiertas de la oficina de Orlando, tendrán las puertas abiertas del presidente de la Cámara y de nosotros, para cualquier preocupación, cualquier necesidad o cualquier gestión que amerite así hacerlo, aquí van a contar con esa mano amiga en la Cámara de Representantes. Para mí, un honor, un placer, un privilegio, pues que en este momento histórico donde ustedes logran ser campeones de Puerto Rico, pues yo poder honrarlo con una ceremonia, un humilde reconocimiento. Y por eso es que estamos aquí hoy, ustedes son las personas especiales, por eso es que estamos hoy, para darle gracias y rendirle este muy merecido reconocimiento. Muchas gracias. Gracias.